Tres nicaragüenses fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves 21 de septiembre en la ciudad de Winder, ubicada en el condado de Barrow, en el estado de Georgia, Estados Unidos. Los fallecidos fueron identificados como Norman Vilches, de 17 años de edad, Jader Alexander Artola Bermúdez, de 37, y Gonzalo Balmaceda, de 48 años. Además de los tres fallecidos, se conoció que una cuarta persona resultó con graves lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano a la zona donde ocurrió el accidente. En el caso del ciudadano que resultó con lesiones, fue identificado como Norman Vilches, quien lleva el mismo nombre que su hijo fallecido en el trágico accidente de tránsito. De acuerdo a información proporcionada por la oficina del sheriff del condado de Barrow, a medios de comunicación estadounidenses, el trágico accidente ocurrió a las 5 de la mañana, momento en que se originó una triple colisión. Las autoridades estadounidenses indicaron que los nicaragüenses se trasladaban en un vehículo marca Dodge y se dirigían hacia el sur cuando impactaron contra un cabezal y otro carronesan Centra que se dirigían hacia el oeste. De acuerdo al relato de las autoridades, el vehículo en el que viajaban los nicaragüenses se lanzó la luz roja del semáforo y posteriormente impactó contra el cabezal. La Organización Humanitaria Texas Nicaraguan Community aseguró que los nicaragüenses son originarios de Ciudad Darío, Matagalpa, y que al momento del accidente se dirigían hacia su trabajo. En lo que va de septiembre, al menos seis nicaragüenses han perdido la vida en tres accidentes de tránsito en Estados Unidos. El primero ocurrió el lunes 4 en Atlanta, principal ciudad del también estado de Georgia. Ese día perecieron las hermanas Kathy y Ashley Gaitán, de 16 y 17 años respectivamente. Ambas perdieron la vida luego que el vehículo en el que viajaban se precipitó en un puente de paso a desnivel. El otro ocurrió en el estado de Nueva York, el pasado domingo 17. Ese día perdió la vida el joven Larry Torres, luego que el vehículo en el que viajaba como pasajero se estrellara contra un árbol. En ese mismo incidente resultó lesionado el conductor del automotor, que también fue identificado como nicaragüense. Para Noticias 12, Luisa Centeno.